Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Echo con Estilo. Me encanta saludarlos y disfrutar con ustedes esta mañana es muy rico, muy delicioso, porque cuando nos apasionan las manualidades, pues nos sentimos muy contentos, muy felices, disfrutar con todos ustedes de varios países donde nos observan, hemos alcanzado a 10 países ya con un alto puntaje de televidentes. ¿Por dónde lo hacemos? Esto es posible a través de nuestro Facebook Live, también el Canal TRO y también a través de nuestra página en internet www.canaltro.com. Así es que muchas gracias a todos los países que nos observan, sobre todo después de Colombia, México está muy pegadísimo con nosotros, México te amo, de verdad que no pensé que fueran tan fanáticos del Canal TRO, pero así es. Ahí a todos los países, Italia, España, Suiza, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, de verdad que todos los amo, Guatemala, Panamá, bueno, todo Centroamérica, de verdad que estamos llegando a muchísimos países. No pensé que llegáramos tan lejos, yo sí dije voy a viajar algún día, pero no pensé que viajara a través de la internet tan rápido, pero bueno, pongámosle un poquito de humor a esta mañana deliciosa que vamos a empezar con Carmen Santos porque nos tiene algo sencillamente espectacular. Y le damos la bienvenida a Carmen, muy buen día. Muy buen día, doña Mayra, muy buen día para todos, de veras que sí, es muy rico, doña Mayra, usted no ha podido ir por allá, pero todo el mundo la conoce en esos países y vea que México marca tendencia en la sintonía de todas las manualidades y de todos los programas. Mi canal en YouTube también tiene una gran tendencia, México y toda Centroamérica, y eso es algo muy bueno. Ajá, muy bien, y esperamos que Colombia no se deje de los otros países, que estén ahí pegaditos con el Canal TRO, que nos sintronicen desde las 6 de la mañana. Ana, mire, vienen cosas, Carmencita, espectaculares. Miren, vienen a Vitro, que eso es genial. También esta tarde voy a estar en vivo con todos los televidentes y con los televidentes del Canal TRO, con mis seguidores también, porque a través de mis redes sociales vamos a estar en vivo porque hay una maratón sensacional que ustedes no se pueden perder, que es Jane la Virgen. Es la historia de una chica que entró a hacerse un examen y salió embarazada. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es eso? Sí, señores, en la tarde se los voy a estar contando todo el chisme completo, sobre todo nosotras las latinas que nos dicen, mi hijita hay que guardar la virginidad porque es lo más preciado que tiene una mujer. Sí, señores, y Jane, sin saberlo, pues, quedó embarazada. Esto será esta tarde, a partir de las 3 de la tarde voy a estar con todos ustedes, contándoles las historias de lo que Jane ha pasado. Así es que no se lo pueden perder, los espero también a las 3 de la tarde. ¿Con quién voy a estar? Con Ángelo Soto, voy a estar con Ronald también, nuestro querido compañero, y voy a estar con Aleja. Así es que va a estar sensacional porque todos nos vamos a pegar de esa serie porque hoy y el viernes el Canal TRO tiene Maratón de Jane la Virgen. Muy bien, ahora sí empezamos con nuestro proyecto. Bueno, nuestro proyecto del día de hoy es algo muy fácil, es algo que la base no nos va a costar absolutamente nada y es para que sigamos aprendiendo a ver con otros ojos las cosas que muchas veces desechamos en casa. En este caso, los adornos los vamos a hacer con las latas de atún, pero las tapas de las latas de atún y las tapas de las latas de leche, las tapas de seguridad de las latas de leche. Es que ya ni eso dejamos. Es que ya ni eso podemos dejar perder. Sí, señora. No podemos dejarlo perder. Claro, esto todo va a formar parte de la decoración de nuestro hogar y adicionalmente nos va a reportar ingresos económicos, entonces a todo lo que nos ayude a salir adelante, pues debemos quererlo mucho. Sí, señora. Bien. Así es que empezamos mientras tenemos la lista de materiales. Bueno, sí, señora. Entonces, en el día de hoy vamos a trabajar el proyecto que tenemos de blanco, el que hice con la tapa de la leche. Entonces, corté dos piezas iguales, en paño lenci, al marcarlas en la tela, las marqué y al cortarlas, entonces sencillamente las cortamos por la parte de afuera de la línea para que nos queden un poquito más grandes y no nos vaya a costar trabajo el coserlas después. Entonces, con puntada de filete y con hilo del respectivo color de la tela vamos a empezar a coser por todo el contorno para asegurarla. Vean que la argollita de la lata es la que nos va a servir para después colgar nuestro proyecto en el árbol, en una guirnalda o en cualquier lugar donde la queramos colocar. Es que quedan preciosas. Quedan preciosas para colocar en cualquier lugar. Y si ustedes se dan cuenta, pues esto es barato. Mire, muchas veces uno ve estas latas en la calle, botadas en el piso. Entonces, pues vamos a sacarles provecho. Sí, señores. Y es que los materiales son muy sencillos. Sí, los materiales. Y que pues trabajando el paño lenci o fieltro, como le conocen en otros países, pues entonces el proyecto sale económico, pero no por eso tiene que ser un proyecto regalado, porque pues tenemos que tener en cuenta la mano de obra, cuántas horas nos estamos gastando, los adornos, el costo de los adornos que le colocamos, para entonces ahí sí poderles dar el precio ideal y poder empezar a comercializarlas. Sí, señores. Es muy importante. Mire, y aquí está ese proyecto que estamos viendo. Son latas y latas. Porque la lata es la lata de atún. Y mire que de una vez queda la argollita para colgar en el árbol. Y el pesebre está hecho con las latas de gaseosa o las latas de cerveza. Exactamente, sí. Entonces, ahí también con los pedacitos que nos quedan, las punticas de las telas, podemos hacer los trajes del nacimiento que están viendo ustedes en este momento en la pantalla. Igualmente, si miramos el árbol de Navidad que está en la parte del fondo, ese árbol de Navidad ya viene con el nacimiento incluido. Y también podemos hacer ese mismo tipo de figuras en estas latas para colocarlas en algún lado. Pues yo quise ahí en ese árbol hacer un árbol y nacimiento de una vez ideal para todos esos lugares donde hoy en día hay poco espacio. Entonces, no se permite el despliegue de tantas cosas para poder hacer... Es un árbol plano. Es un árbol plano, sí, exactamente. De pegar en la pared. Y ese árbol, pues, la base es de madera y tiene una historia de hace muchísimos años, ya que era de una tía, fue una herencia que recibí, y decidí transformarlo y mire lo que saqué de él. Algo precioso. Exactamente. Entonces, no vamos a desperdiciar absolutamente nada de lo que tenemos. Todo vamos a verlo con ojos de obra de arte y podemos así, entonces, empezar a transformar los rincones y los ambientes de nuestra casa. Eso está muy bien. Entonces, aquí ya estoy terminando de colocar la tela, de forrar la lata y ya ahorita, entonces, vamos a empezar con la decoración. Bueno, aquí entonces ya vamos a rematar. Ya está forrada la lata, ya tiene otra cara. Sí, se ve hermosa. Lo que iba para la basura, ya no. Y me encanta porque vas a utilizar unos colores neutros y realmente, pues, uno dice, pues, navideño. Sí, señores, se ve navideño con los colores que le vamos a utilizar. Vamos a nuestra primera pausa de comerciales y ya regresamos. Regresamos a Hecho con Estilo y a todas las personas que nos están viendo en Bucaramanga, el área metropolitana. Les invitamos para que ingresen a nuestro portal en internet www.canaltro.com Ya, ya, tan pronto termine el programa. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a decorar su cuadra y van a inscribirse. Tenemos una fiesta de padre y señor mío. Está invitada, Carmencita. Gracias, allá estaré, trataré de ir, lógicamente. Sí, vamos y bailamos. Allá estamos. Comemos, habrá francachela, habrá comilona para el ganador. ¿Qué deben hacer? ¿Usted sabe qué deben hacer, Carmencita? No, no sé, cuéntenme. Decorar la cuadra, la que sea su cuadra, con elementos reciclados en su mayoría, ¿no? Porque hay cosas que debemos también, pues, balancear. Pero la mayoría debe ser con elementos reciclados. Bueno, Carmencita ha hecho un gran aporte todo el año porque les ha enseñado cosas maravillosas recicladas. Así es que inscríbanse, participen, va a estar genial. Vamos a estar todos los presentadores del Canal TRO y parte administrativa porque la parte administrativa nos ha acompañado a todos los eventos y se siente uno tan bien, se siente uno tan contento al pertenecer a esta hermosa empresa, Carmencita. Qué bueno. Entonces, participe en www.canaltro.com porque quiero bailar contigo. Muy bien. Vamos a gozarnos las fiestas. Bueno, ya después de tener forrada el círculo, la lata, entonces vamos a empezar con la decoración. La que traje como muestra está hecha en color beige con tonalidades verdes y doradas, pero esta la vamos a trabajar con tonalidades grises, plateadas y blancas para que pues tengan una opción más al momento de decorar porque todo el mundo no decora en el mismo color. Claro, sí. Entonces... Este año yo me fui en la decoración de mi hogar en hielo. Sí, y está espectacular. Divina. Preciosísimo. A mí me encantó. Las villas están espectaculares. Le cuento que mi familia ha ido, no ha parado. O sea, se turnan para ir a hacer el tour. Ah, qué bueno. El tour de la Navidad, ¿no? Sí, y ustedes hicieron una excelente escenografía, pero cómo no, ¿cierto? Sí, claro. Algo he aprendido de ustedes. Gracias a Dios. De todas aprende un poquito. No, y tanta experiencia. Ustedes, imagínense. Ah, no, eso es demasiada humildad decir eso. Bueno, entonces, aquí utilicé una trencilla plateada. Una que pegamos con silicona caliente. Podemos utilizar también la silicona fría, pero se nos va a demorar un poquito más el secado. Yo no sé por qué presiento que ese proyecto va a quedar lindo. Ah, es que va a quedar hermoso. Póngale cuidado. Es que de una vez ese combinado del plata con blanco, es genial. Es muy bonito. Es muy fuera de lo común, pero es muy elegante. Qué lindo. Sí, entonces, les recuerdo a todos los televidentes que esta tarde me acompañen, porque voy a estar con ustedes en vivo por las redes sociales del canal y por mis redes sociales, y también por el canal. Vamos a estar en tres en vivos al tiempo. Esto será genial. Esto no me ha pasado en mi vida. O sea, estar en tres en vivos, realmente eso, hoy desperté, pero muy contenta, ¿no? O sea, por eso, o sea, porque de pronto para la gente son cosas elementales, pero para mí todo es importante. Hasta la cosa más pequeñita, para mí es demasiado importante lo que pasa en mi vida. Entonces, qué rico que ustedes nos acompañen, porque les vamos a estar contando que hoy hay una maratón de Jane la Virgen. Es una serie, Carmencita, que muchas personas pagan una señal de un canal que es muy prestigioso y que es muy bueno, pero este canal también es re buenísimo y gratis. Entonces, les invitamos para que ustedes vean toda la programación, porque el 2019 también va a estar cargadísimo. Empecemos desde ya. La gran maratón de Jane la Virgen empieza esta tarde y el viernes también. Así es que esperamos que todos nos acompañen y se enreden con esta serie porque está genial. ¿Qué haría usted, Carmen, si su hija, que no tiene novio, no ha tenido ningún contacto personal o íntimo con nadie, le aparece embarazada? No. No, eso es. No sabe ni qué pensar. Ay, sí. Sí, entonces, ¿qué hará la mamá de Jane cuando se dé cuenta? Está buenísima, no se la cuento más porque en la tarde hasta genial. Sí, sí, no nos quite la curiosidad. Bueno, vamos entonces, para poder hacer la decoración, entonces, como les hablaba hace un momento, voy a utilizar tonalidades grises, blancas y plateadas. Entonces, de este proyecto no hay moldes, ¿no? Esto es sencillamente a mano alzada y es la imaginación de cada quien. Entonces, hice dos pinos de Navidad, del cual voy a colocar primero lo oscuro. Lo colocamos acá en esta parte y a este que es el blanco le coloqué unas perlas plateadas. No, queda genial porque lo combinó con el gris y eso queda divino. Exactamente. ¿Las pegó con silicona o con aguja? Esas sí las pegué con aguja, doña Mayra. Entonces, vamos a colocar el árbol. Ella siempre dice, cuando yo le digo, ay, eso es tan chiquito, usted hace tan lindo. Y yo, sí, doña Mayra, falta de oficio. Digo, no, eso es... Exceso de creatividad a veces. Exceso de creatividad, eso es al contrario. Sí. No, y es que es tan bonito trabajar cosas pequeñas como cosas grandes. La satisfacción que genera el trabajo manual es inmensa. Bueno, aquí coloqué el árbol blanco sobre el árbol gris para dar una sombra, sí, para darle un realce. Corté también un estilo de casa, pero lo bonito que hace ver esta casa es que la pared, el corte está inclinado, sí. En perspectiva. Exactamente. No quedó recto, sino que quedó un corte con cierta inclinación para darle un toque como más de belleza a lo que es la casita. De belleza angelical. Mis chicas, ya paso a saludarlas. Ya en un momentico estaremos en el Facebook Live. Vamos a ver si tenemos buena señal de internet para irnos con el Facebook Live. Porque estar en Facebook Live es muy fácil. Desde su sitio de Facebook buscan Canal TRO. Van a la página de Facebook del Canal TRO. Buscan la señal y ahí estamos nosotras apareciendo. Entonces nos vamos con el Canal TRO a ver cómo estamos. Porque a veces la tecnología falla, ¿no? Pero hoy no está fallando. Hoy estamos excelente con una señal inigualable. Entonces vamos a saludar sin más espera a Verónica Becerra. Saludos y bendiciones para Omaira y su tallerista. Cada mañana nos enseñan algo diferente desde Santa Marta. Maricé Peje, hermoso, gracias, Carolina. Clara Patricia García Tisnes, dice, saludos desde Villavicencio. Me encanta la tallerista. A mí también. Gloria Cardona Escamilla, dice, buen día, por favor. ¿A qué hora transmiten el programa, señora Omaira? Allí estaré pendiente, gracias. El de la tarde, estoy a partir de las 3 de la tarde, pero los invito a la maratón que va a ser hoy y el viernes para que se vean todos los capítulos. Merci Yolanda Yacarini Mejía, dice, saludos desde Perú. Igual que Praxedis, Julia Camargo. Feliz día, el Señor me las bendiga. Muy lindo proyecto. Saludos a mis padres allá en Bucaramanga. Gracias desde Puerto Boyacá. Saludos a los padres de Praxedis. También, a ver, por acá saludamos a Claudia Patricia Hernández Salazar. Dice que muy hermoso. A Deyanira Niño, dice que está feliz. A Hermencia Cepeda, hermoso trabajo, gracias por compartir. A Lady Paola Hernández, dice, hola, muy buen día. Hermoso proyecto, me encanta la tallerista. Saludos desde la ciudad de Cúcuta. Laura Rocío Guevara, buenos días. Quiero felicitar este programa, es muy educativo. Así deberían ser más la televisión colombiana. Sí, señores. Debemos enseñar más a través de la televisión. Por eso el canal TRO hace presencia social con este programa. Nos vamos a un corte de comerciales y ya regreso. Bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo. Y me encanta que ustedes sigan participando a través de nuestro Facebook Live. Las personas me están preguntando que a qué horas damos la maratón de Jane la Virgen. A las 3 de la tarde estamos en vivo y en directo. Espero que me acompañen, que hagan preguntas sobre los capítulos que vamos a ver. O bueno, con lo que quieran, pregunten lo que quieran. Menos cuántos años tengo, porque eso sí no les voy a decir que cumplí 32. Muy bien. A Alice Esther Pacheco Oliva, dice, buenos días. Felicitaciones desde Barranquilla. Rosalba Mejía Bayona. Dice, buenos días, señora Omaira. Un saludo para doña Carmen, como siempre innovando con el reciclante. Un abrazo. Ingeniero, no la escuché. ¿Me hablas, por favor? Ah, ok. Magre Carvajalino de Torrado dice, estoy feliz. Se me facilita asistir a clases del celular. Ay, qué bella. Me partió el corazón. Qué hermosa es la profe y tan creativa. Dios la bendiga a ti. También un abracito, cariños. Hermosas, me encantan. Amo a mis televidentes. Claudia Amparo Ríos Contreras dice, buenos días. Felicitaciones por tan hermoso proyecto. Laura Pinturtado dice, buenos días. Lindo proyecto de hoy. Gracias por estas enseñanzas. Sintonía desde Pereira. Yaneth Montoya dice, está hermoso. Felicitaciones, doña Omaira y la Carmencita. Me encanta el programa desde Medellín. Sonia Lozano Rodríguez dice, desde Pasto, está presente. Germán Ortiz dice, herido programa desde Pradera, Valle. Sandra Milena Parditelle dice, hola, buenos días. Muy lindo el proyecto. Saludos a la tallerista. Felicitaciones. A San Juan Neumann dice, felicidades, doña Omaira. Gracias por darnos la oportunidad de crecer como familia. Ay, ustedes me van a hacer llorar. Gleis Fouken Pérez dice, buenos días. Lo felicito. Mentira, yo no lloro. Lo felicito, pero me emociono mucho. Lo felicito a todos por estos proyectos tan bonitos, útiles para realizarlo. Lo sigo a todos los días en Bogotá. Glen y Lucía Liscano Ruiz, buenos días. Uy, estamos llegando, estamos subiendo los visitas. Qué bueno. En este momento. Creo que no las voy a poder leer a todas, porque vamos con el proceso. Sí, sí, señora. Bueno, entonces, como podrán haberse dado cuenta, aquí estoy ya manejando lo que son, lo que es la decoración final. Corté, tal cual me vieron, así a mano alzada, las hojitas y las bordé. Les pasé una costura para realzarles un poco más el detalle. Le pegué una corbata hecha en cinta plateada y la casa, pues la decoré con trencilla, con un corazón. Acá coloqué perlas consecutivas plateadas y un hilo plateado, al cual le coloqué unas perlas también, para que tenga más realce. Y ahora voy a colocar en la parte superior unas flores. Esas flores son hechas de esta manera. Cortamos una tira de un centímetro de ancho, le hacemos forma de ondas y empezamos a enrollarlas para poder dar la forma de la flor. Entonces, la vamos a enrollar de manera que quede apretadita y vamos dándole toques de silicona para que no se nos vaya a desbaratar. Porque como estas son cosas pequeñas, en cualquier momento ya estamos en la parte final y se soltó y si no pusimos pegues, perdimos el trabajo. Ajá. Entonces. Sigue que ya ha prevido el futuro, vea, quedó divino. Sí, claro. Sí, ya, ya, ya me puedo defender. Doña Mayra, sí, ya, ya sabe adivinar el futuro. Sí, sabe que voy a predecir algo también. Qué va. O sea, y así como me salió esto, me va a salir. En la tarde vamos a estar en sintonía total, a las 3 de la tarde con la maratón de Jane la Virgen, porque voy a estar acompañando a Ángelo, voy a estar acompañando a Ronald, a Aleja. Eso vamos a hacer maravillas, nunca hemos estado los cuatro. Qué delicia, solamente cuando hay Navitro es que estamos todos reunidos. Pero esta tarde, a las 3 de la tarde, ustedes me van a acompañar porque va a estar sensacional el programa. Bueno, qué bien. Y miren, aquí ya tenemos el resultado final, la flor, entonces le hacemos una pequeña presión en la parte de abajo para que salga la tercera dimensión y vamos entonces a pegarlas ahora sí en la parte superior. Muy bien. Entonces las vamos a intercalar. Ahí están ya. Sí, es raro, ¿no? Bueno, lo que nos pasa a nosotras es como cuando nuestro hijo se cae y se pega. Le duele a uno, no sé dónde le duele, pero le duele a uno, ¿cierto? Exactamente, sí señora. Igual nos pasa con las televidentes, las amamos, no las conocemos, pero las amamos, no sabemos explicarlo, eso es real y verídico, o sea, no sabemos explicar por qué y ni cómo, no las conocemos, no hemos visto nunca su carita, pero sabemos que están ahí presentes y las adoramos con todo el corazón, todos los días aquí presentes en el café, en el café de la mañana y en hecho con estilo. Sí señora, y mire que a veces se las encuentra uno en la calle y los saludan a uno con una efusividad y uno queda feliz de poder saber de que caramba, la señora le gusta lo que yo hago. Bueno, aquí ya tenemos el proyecto terminado, yo creo que fue un proyecto bastante fácil de hacer. Y bastante hermoso. Y bastante hermoso, de verdad que sí. Divino. Sí, acá tenemos el otro, entonces tenemos la combinación, para quienes les guste más el color, para quienes les guste más la parte de la monocramía. Ah, el que les gusta más el color, mire, se lo tengo. Aquí está para las que les llamas el color. Sí señora, sí. Entonces, ¿cuál otro? El nacimiento. Ah, mire, para quienes les gustan los paisajes. Ajá. También podemos incluir... El rojo que se me hizo. El rojo está acá. Ah, es que el rojo está ahí. Es que el rojo lo colocaron dentro de la escenografía. Pero para que se den cuenta que esto es un despliegue de creatividad. Si le gusta colocar las figuras tradicionales de la Navidad, las puede colocar. Vale. Si quiere colocarle de pronto en tercera dimensión, puede con media bolita de icopor crearle una figura y pegársela también. La idea es de que podamos hacer cosas bellas y que podamos transformar. Nos vamos Carmencita, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias doña Mayra, muchas gracias a todos los que me escriben, a todos los que me llaman. Y espero que aprovechen todas las enseñanzas que doña Mayra trae a dicho con estilo. A las tres de la tarde, no me fallen, un beso, sigan con el café de la mañana.